Tercera edición de Amanecer Seguro. El último domingo, en la provincia de Trujillo, la Policía Nacional desplegó esfuerzos desde las 4 hasta las 7 de la mañana para llevar a cabo otro operativo del plan propuesto por el Ministro del Interior. Los resultados de este accionar policial fueron 3.000 intervenciones, 5 requisitoriados, 3 extranjeros irregulares, 7 celulares reportados en Oxytel y 2 vehículos con serie erradicada. En 8 días, este plan de gobierno se ha realizado en 3 ocasiones, en donde los extranjeros irregulares han formado gran parte de las estadísticas. El último jueves, 14 extranjeros irregulares detenidos en el segundo operativo Amanecer Seguro, fueron expulsados del país y llevados hasta las fronteras del norte peruano. Amanecer Seguro vino para quedarse y esperemos que logre los objetivos en bien de una población que sigue viendo como la delincuencia viene ganando la batalla por una ciudad tranquila y segura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!